Ante la avalancha de críticas que ha recibido la administración municipal por los experimentos viales que el secretario de Tránsito Alberto Haddad ha implementado en el sur de la ciudad y ahora con la medida de pico y placa en una zona determinada que empezará a regir desde el 26 de octubre, el alcalde de Cali aseguró que entiende las quejas de los caleños y manifestó que la solución para el problema en el sur de Cali es la construcción de más vías. La solución es vías, nosotros vamos a hacer la que podemos hacer ya, la vamos a contratar pronto, ya tenemos los 23 mil millones de pesos para hacer la continuidad de la avenida Ciudad de Cali en el canal sur y empatar allá, eso permite que el sector de Bochalema pueda entrar allí, esa es una obra que está contratada. El alcalde de Cali también dio a conocer una especie de hoja de ruta en materia de obras que debería tener en cuenta el próximo alcalde de Cali para lograr descongestionar diferentes puntos de la ciudad. Se debería hacer además un puente en la Paso Ancho y otro en la 16 para hacerlo, desafortunadamente no hay recursos y los recursos que tengamos, que se van a hacer, tenemos que dedicarlos a completar el compromiso que hizo la ciudad, la administración con la ciudad, que son las obras de mega obras, entonces el puente de la 16 hay que hacerlo, el de Chipichap hay que hacerlo, son compromisos que la ciudad adquirió, yo diría en este momento que son prioritarios a los otros, pero hay un compromiso que hay que honrar y buscar los recursos, yo estoy seguro que la próxima administración con la situación económica que tiene Cali puede conseguir recursos de fin de ter, puede que le permita en un periodo muy breve acometer esas obras que van a ser la solución definitiva.